Si hay algo que aprendimos, es que de esta salimos todos juntos. Con tu recarga de DirecTV Prepago, tenés DirecTV Go para sumar más pantallas. Además, tenemos una promo especial para vos. Envía un WhatsApp al 095-290-012. Con la palabra promo, dejas un espacio y pones el número de tu tarjeta de recarga. Con DirecTV Prepago, todos ganan.